Los hechos ocurrieron en el piso 12 de este hotel ubicado en el Parque Lleras de Medellín. En el lugar se hacía una fiesta privada de la revista Choc. Minutos después de que Mónica y sus amigos pisaran la plataforma de vidrio que cubría la piscina, este se rompió. Mónica, que es la que en este momento se encuentra inválida, no puede mover sus pies, de la cintura para abajo no siente absolutamente nada. Las personas lesionadas afirman que el manejo de la emergencia por parte de los organizadores y del hotel fue pésimo, porque no tenían primeros auxilios y los dejaron solos. Me tocó salir de donde estaba todo el mundo porque obviamente nos escondieron, la fiesta siguió como si nada y nos escondieron en un lugar donde nadie nos veía. Dos horas tardó en llegar la ambulancia que trasladó a la mujer a una clínica de la ciudad, en la que de acuerdo con los familiares el parte médico indica que cabe la posibilidad de que no vuelva a caminar. Los organizadores del evento aseguran que fue el hotel quien falló en la logística. Teleantioquia Noticias buscó la versión de la administración del hotel, pero no se pronunciaron.